¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, días tardes, según sea el caso, momento a la hora del lugar, que usted nos esté viendo. Traducido para usted es su amigo y servidor Raúl González, no va desde el aeropuerto El Dorado, aquí en Bogotá, y vámonos con las noticias. El 30 de enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador criminalizó y sentenció a Delfina Gómez. Quien retenga salarios comete un delito penal, pero también un crimen social. Porque eso hizo su protegida política durante tres largos años, cuando como alcaldesa de Texcoco, retuvo y desapareció el 10% del salario de cientos de trabajadores, para entregarle a López Obrador 4 millones de pesos destinados a la formación de Morena. Por eso fue recompensada con la candidatura al gobierno del Edomex, donde se le acusó de un desfalco de al menos 20 millones de pesos, durante su campaña, que por cierto, fue coordinada por José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de AMLO. Sí, el mismo de la Casa Gris en Houston. Finalmente, la maestra perdió frente al priista Alfredo del Mazo. En un hecho que pocos conocen, Esteban Moctezuma renunció a la Secretaría de Educación Pública, al recibir una instrucción que le pareció moralmente inaceptable. El recorte brutal de 9 mil millones de pesos de su presupuesto, para enviarlos a las obras faraónicas del presidente. El AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya. Para evitar un escándalo, se le nombró embajador de México en Washington. En cambio, Delfina aceptó gustosamente el encargo con todo y la reducción también criminal. Así que pronto tomó la decisión más irracional que se haya adoptado en este país en materia educativa. Para cerrar el programa de escuelas de tiempo completo y sustituirlo por un invento de la 4T llamado demagógicamente, la escuela es nuestra. Lo grave e imperdonable es que Delfina afectó las horas adicionales de clase, que estaban recibiendo más de 3 millones de niños. Más cruel aún, dejó sin alimento a un millón y medio de menores que tienen en ese programa el sustento de su nutrición. Su explicación balbuceante todavía se recuerda. Es que las escuelas necesitan pintarse. Pero así ha sido su fidelidad perruna al presidente, que ahora la ha vuelto a compensar. Delfina es de nueva cuenta la candidata de Morena al gobierno del Edomex. Y el aparato oficial hará todo lo posible para que gane. Porque está muy claro. López Obrador quiere gobernar el Estado de México desde Palabra. Corrupción, negligencia, incompetencia, abuso, extorsión, prepotencia, dilo, no te calles, no te calles. Tú eres las palabras, nosotros la voz en Causa Ciudadana. El nuevo escándalo de Los López. Nuevamente la vuelven a hacer y este le explotará el presidente en la cara como una papa caliente. Resulta ser que chocolate rocío está inscrito en Estados Unidos, en Albany, Nueva York. Entonces, bueno, estuvimos investigando la propiedad, ese empurio chocolatero, tan grande y tan próspero se encuentra en una casa. Sí, en una casa, en una casa abandonada, donde no hay absolutamente nada. Y esto es precisamente lo que quiero que vean, que es una empresa fantasma, donde solo van a robar más dinero. Somos Rey, en defensa de la democracia. ¡Gracias! Sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Innova Estética. Innova Estética.